El escritor Ian Halperin había dicho que Jackson no podía hablar, sufría de efisema pulmonar y hemorragia interna, junto con haber perdido el 95% de la visión en su ojo izquierdo. Todas estas informaciones fueron negadas por el vocero del cantante. Son las principales noticias de esta hora, José. Esta mañana también fue oficializada la OPA por D&S. Les vamos a contar las reacciones en el mercado en nuestro próximo avance informativo. Gracias, Cata. Teníamos acá el doble que nos había corroborado la noticia del portavoz. Ah, qué bueno. Me alegra. Michael Concha, que ya viene en unos minutitos más. Lo vamos a ver entonces. Perfecto. Gracias, Cata. Bien, nos vemos. Chao, que estés muy bien. Chao. Pero antes les vamos a contar que a la vuelta tendremos nuevamente a Michael Concha, el doble oficial de Michael Jackson en Chile. Además, vamos a seguir conversando de todos los detalles que implicarían a Michael Jackson con una grave enfermedad. Vamos a seguir aclarando este tema, pero además vamos a tener a su doble bailando todas las coreografías que usted quiere ver. Esa que popularizó Michael Jackson. Quédense con nosotros. Mucho gusto. Y a la vuelta, bailamos. Señoras y señores, a continuación lo que ustedes estaban esperando. El doble oficial de Michael Jackson en Chile, don Michael Concha. ¡Voff! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Michael Concha le está yendo bien, le va a ir mejor después del paso por mucho gusto. Pero en el 13 las aguas están turbulentas.